Yo creo que este pecado se fregó Se fregó, ya no sirve No sirve, yo creo que está muy blanchito Mira estos carvales Mira estos los que agarré, el primero El primero, es igual el primero Mira estos chimbolitos Ve Chimbolitos, ve Ya ve como le voy a poner la molinca No, no, eso no Ejalo el león Ejalo el león ¿Y tortillas de que vas a comer? De arroz Bien jodido te tienen aquí ¿Cuándo vas a ir al Bajo Lempo otra vez? Mira para allá, ve como está Ahí está el estero, ahí está el mar No, próximo viaje a la Bocana, vamos a ir mínimo Otra vez Vámonos para la Bocana A bañar, vamos a ir Ya le dije yo No, pero Mandarles un saludo A los que no vinieron Cuando vean este video van a decir Un saludo muy especial a todos mis amigos del Facebook Más tarde vamos a estar compartiendo el video Para que lo vean mis 1500 agregados Que tengo Porque hay unos que no vinieron Dije Graviel ¿Por qué no vinieron? ¿No se levantaron? Te falta un toque El limón Dije que le hace falta Y las tortillas bien chelitas Ay Yo creo que es brego esta ¿Eso ya no sirve? Se bregaron Se bregaron los que no vinieron Los que no vinieron, se lo dieron va Y tortilla blanquita Un saludo Y un saludo también para todos los de Perú Que son fanáticos del Bajo Lempa TV Les mandamos un saludo desde aquí Desde el Bajo Lempa Un saludo muy especial para toda la gente Uy vamos a ver Epa Hoy si Nueva York, Virginia Honey Un saludo por allá a todos Nueva York, Virginia Los Angeles Los Angeles, Texas Los Jersey Ah para Houston también Saludos Miren lo que van a comer aquí Pescadito, fresquito Lo acabo de agarrar de Chile Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ese fue el primero que agarré El primer chacalín Ese fue el primero que agarrar Ese fue el primero que agarrar Te vas a comer la cabeza Porque a todos les da risa Cuando les agarré Es que esto no te tiene enfeba No me tiene enfeba No vea como estaba Si iba a estar ahí Uff Dile como gritabas también Y si no te hubieran traído Se mueren de hambre Dile como gritabas también No sabes que me estaba picando la raya Yo Te estaba picando la raya Me picaba la raya No me puse a rascar Porque el tenía que ocupar las manos Cabal un saludo para Doris Claro que nunca se pierde Siempre esta mirando el Bajo Lempa TV Me pone en duda Si Me pone en duda A ver si soy o no Me pone en duda También saludo para Eduardo Eduardo que Eduardo que Contreras Contreras dice Porque no se pierden los videos De donde Un saludo Un saludo para Juan Pulche Un saludo para Juan Pulche Un saludo para Juan Pulche Ahorita no No es laja leno Pero ya van a andar en laja De veras si el otro mes es verdad Un saludo para toda la familia de Córdoba Cantón, Palo y Valán Ajá Al rato vamos Al rato vamos a ir allí también A hacer alguno A mi les corto también Que me esta miedo en vivo Allí Y soy un Un integrante Pero Ando perdido como hace 3 días Aquí estoy Estoy vivo todavía No me muero Reportándose Deciles Aquí me estoy reportando Dejo de que estoy algo jodido Deciles Con este pescadito Algo jodido estoy Pero estoy vivo No me muero Sin hambre Es que cuando andas fuera de la caja Casi no te hambre Porque tengo hambre No puedo atacar Y ya va a estar la sopa Mmm Papá